Noticia de última hora. Bolivia rompe con Israel. Hace tan solo unos momentos, el gobierno de Bolivia acaba de acusar a Israel de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad en la franja de Gaza. Es por eso que decidió romper relaciones con el Estado de Israel. En una conferencia de prensa, el gobierno de Bolivia aseguró que la Carta de las Naciones Unidas se ha roto. Esto con lo que está haciendo Israel, ya que la Carta de las Naciones Unidas tiene como principio el derecho a la vida, a la paz, a la libertad y el rechazo total a los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es por esa razón que habían decidido romper con Israel. Ahora bien, ¿qué dicen los expertos? Bueno, que lo que hizo el grupo de t... venido de Palestina a Israel, que terminó dejando a 1.500 personas sin vida, fue algo terrible y se tiene que condenar. Pero lo que está haciendo el gobierno de Israel es realmente perturbador. Al día de hoy, casi 9.000 personas han perdido la vida en Palestina. Esto en tan solo 15 días. Y muchos de ellos son niños. Niños completamente inocentes. Es así que esto se tiene que detener. Y así, como los grupos de t... salidos de Palestina deberían de pagar por sus t... lo que está haciendo el gobierno de Israel y no el pueblo israelí, que ellos son diferentes. No es lo mismo. Es un acto t... y deberían de pagar también ellos lo que están haciendo. Hace unas horas, Rusia había dicho ante la ONU la siguiente frase. En Gaza se está desarrollando una catástrofe humanitaria de alcance bíblico. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Gracias. Gracias.